Gran incertidumbre por el tema de cigarrillos y una necesidad que la gente, aquel que está acostumbrado a fumar, lo ve todo el tiempo. Una situación que no se sabe cuándo se va a regularizar. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. Bueno, tenés un negocio que vende, lúgicamente, cigarrillos. ¿Cuál es la situación? Incierta, porque no tenemos ni idea cuándo va a haber reposición de cigarrillos. Ya yo el stock casi me lo he terminado todo. Y estamos esperando, pero no hay ninguna novedad, no se sabe absolutamente nada. Aparentemente la falta de cigarrillos es porque no dejan circular los camiones, porque no es producto de primera necesidad o comestible. Así que veremos, está supeditado a eso. Parece que la fábrica tampoco ha estado trabajando unos cuantos días. Parece que recién el lunes va a empezar a trabajar la fábrica. Así que veremos, pero van a pasar varios días que no va a haber cigarrillos. Esto influye mucho con la necesidad y el tema de precios que te preguntan todo el tiempo, ¿no? Sí, pasa un poco por el tema de precios. Y aparte que un kiosco sin cigarrillos no es kiosco. Yo cuando me quedé sin cigarrillos, cierro. Si es prácticamente el 50% de la venta de un kiosco son los cigarrillos. Si bien la ganancia no es mucha, la que te deja el cigarrillo sí es un, digamos, un nexo para que te compren otras cosas, ¿no? Obvio, obvio, obvio. Por eso no tenés cigarrillo, no vende encendedor, no vende chicle, no vende carga virtual. Es un enganche para todos. Siempre ha sido así. Y el cigarrillo si querés tener un kiosco es obligación, tenés que tener. Hoy los precios están con una incertidumbre muy grande. Y están disparados porque nadie sabe en realidad cuándo va a volver a ver. Y entonces muchos juegan con la necesidad de que tiene el hábito de fumar, digamos así, para no decirle vicio. ¿Y pensás que aquello que se está cobrando puede llegar a bajar o va a quedar ya con un precio estándar? No, no, ni la menor idea. Lo que pasa es que la tabacalera se maneja y te dice vale tanto y vale tanto. No hay forma de pelear precios ni nada. ¿A ustedes les ha llegado a una lista de precios? No, 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 nada. ¿Nada? Absolutamente nada. No, 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 no. La plata de que tenemos invertida en cigarrillos y estamos a la espera de a ver cuánto más vamos a tener que poner cuando tengamos que reponer. O sea, pero ustedes pueden llegar a ser una pérdida de lo que están vendiendo hoy. Obvio, obvio. Ya es pérdida de por sí porque no tenemos cigarrillos, entonces no hay otras ventas de lo demás.